Y estamos en directo, voy a escribir el tweet en lo que Tui avisa Estamos en directo ¡Ale, Tuzito! ¡Listo! ¡Goneasa, Adric! ¡Goneasa! ¡Hola, Grado! ¡Tututum! A ver, creo que ya había hablado... Con todo, con todo el mundo ¡Hola, Chai! ¿Cómo está nuestra estrella? ¡Hola, Leicester! ¡Thank you! Bonito, hermoso ¿Qué puede hacer ahora un tío tan guay como yo? Acariciar al gato Yo soy alguien que no tiene gato robot Ya me hacía falta tubo ¡Hola, Kureichi! ¿Qué tal? ¿Quién hará de mí cuando saquen la película de mi vida? O mejor todavía, ¿qué actor me doblará cuando publique el videojuego? ¡Jajaja! 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 Tengo... Tengo... Un poquitito de agua Nada más La aprovecharé Yo tengo un gato Pero no es robot Novita también tiene un gato robot ¡Hola, Erick! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se os encontráis? Ahora, en un ratito le doy a siguiente escenario Para dar pie a que Twitch avise Y la gente se acerque Y no se pierda al principio Yo tengo ganas de... De ir a mi siguiente práctica de conducir Fue muy divertida al final Cansado de estar despierto y casi sin sueño ¡Uh! ¿Eso pasa? No, no me acuerdo por qué pasaba Pero es verdad que si... Si te cambias el horario de sueño De que no duermes por la noche Luego por el día estás cansado Y cuando toca dormir ya no tienes sueño Es como... ¡Ah! Me murió la gatita hace una semana ¡No! ¿Y eso? ¿De viejita? Abrecitos Ayer me llamó mi madre Y se tiró 20 minutos para hablarme Con cómo iba a ser con la mudanza Dentro de unos 10 meses Veo que es planificadora Eso al menos No se lo pueden negar ¡Gaucho! Era medio callejera Se metió contra los perros ¡Oh! ¡Qué mal! Es muy difícil tener un gato Cuando lo tienes con acceso fuera Porque se te escapa enseguida El gato de mi hermano Está que se quiere jugar todo el rato Le tienen puesto un montón de trampas Pero la sortea ¿Cómo estás? Además Irremediablemente guapa Irremediablemente contenta De tener gente tan guapa por aquí Hola Guisepe Buena ¿Qué juego es este? Kiara Hi-Fi Rush Un juego de pelear con ritmo El que se muda soy yo Y más que nada Me preguntaba qué iba a ser ¡Oh! Totalmente muda 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 Espera Creo que no le he dado Ah sí Sí le he dado ¿Qué tal está el volumen? Creo que es pronto para celebraciones Aún no eres consciente ¿Verdad? Apreciamos que te hayas jugado la vida Pero debes volver a la realidad Voy a entrar en el país Ya no te vas ¿A qué país? Sí, Chai Corsica te ha pillado ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Se me había olvidado! A Suiza ¡Qué guay! Dime Déjame salir ¿Estoy bajo juramento? Te lo voy a poner sencillo Dime ¿Dónde está el resto de tu equipo? Si apagas esa IA Te prometo que hablaremos ¿Y a qué viene esa obsesión con Spectra? ¿Quieres saber lo que es? Es una actualización de firmware Las hacemos en todos los robots ¿Qué pasa? ¿No has visto el código? Es una IA de control mental ¿Tú qué crees? ¡No! ¡Claro! Que tú eres la única jefa Con acceso limitado a Spectra A lo mejor deberías plantearte eso Yo No puedo más Lo juro Échate una siestecita Y quítate a Spectra De la cabeza Acabará siendo de mi bando Mañana te daré Una última oportunidad ¡De mi bando! Una referencia a una serie Llamada Twin Peaks No la conozco Era una referencia a eso No falla No falla 808 nunca está cuando No falla No falla 808 nunca está cuando Sofía que no me fallaría Bien Bueno Me sorprende Pero tu plan Ha funcionado Chai Se llama Reciprocidad ¿Y qué hacemos ahora? Podrías empezar Que gato más útil ¿No? Bueno Espera un portátil Para jugar juegos Y hacer stream Para aprender a hacer series De juegos ¡Qué guay! Ánimo Consiguiendo el portátil Y que te vaya súper guay Es muy divertido De nueva Descansa Descansa A ver si te pone Buenito pronto Ay pobre Que esos me caen bien En karma Jajaja Bueno ¿Por dónde íbamos? Peppermint Informe de misión Vamos Que has vuelto A olvidarte del plan Señor Chai Escuchar es parte De una buena comunicación Oye Hago lo que puedo ¿Vale? Necesitamos La contraseña De Corsica Claro Bien Continúa Y como ahora Estás en seguridad Ya sé Tengo que buscar A Corsica Tú vete E intenta averiguar A dónde ha ido Vale Pero primero quiero leer esto Correo de anomalía capturada Lo tenemos Estoy atando de que hay una anomalía del proyecto Armstrong pululando por el campus Pero gracias al diligente trabajo de seguridad hemos conseguido retener al individuo Quiero dar las gracias a los compañeros de producción y desarrollo por sus esfuerzos y sacrificios hasta dar con el individuo La anomalía está retenida y custodiada por los mejores No hay posibilidad de que esto salga mal Corsica Ni una sola posibilidad Pues hice el hashtag Debería haberse quedado puesto Déjame comprobar Uy Nada puede mal ir sal Hola Red Ah pues no Se quitó Pues nada lo pongo otra vez Vale Ahora sí debería estar puesto Ahí ya que voy Cambiar tu contraseña cada 48 minutos para evitar fallas de seguridad A ver Seguro es pero Cada 48 minutos A ver ¿Por dónde es para ir por el otro lado? Tiene la minta de ser por ahí Voy a ver si hay algo por acá También está sacando el carnet Benju Lleva más de tres fracasos de examen Suerte para la próxima Yo aún no he intentado ninguno Tengo miedo Tengo miedo La verdad Pero ánimo Ya me contarás tu próximo intento ¿Qué tal te va? ¿Es el teórico o el práctico? Yo no he hecho ninguno de los dos todavía ¿Por dónde es? Vale Creo que era por ahí Así que ahí se vienen Venir por acá ¿No he hecho el teórico? No No he hecho ninguno de los dos Que quiero sacar el teórico Perfecto Para tener más intentos en el En el En el En el Práctico Que tengo un pack de estos Que te vienen varios intentos de examen Y tal Y quiero Tener varios para el otro En el En el En el Son un montón de muñecos de Sansos Sí En la basura Me encanta Práctico El teórico ya lo hice ¿Cómo te salió? Todo el mundo dice que el teórico Es súper fácil Pero no sé Yo no me fío Yo tengo miedo Yo me lo saqué sin fallos en su día ¿Ves? Que todo el mundo dice eso Que se lo sacó sin fallos Que es muchísimo más fácil Que cualquiera de los test Y no sé qué Pero ¿Y si no? ¿Y si a mí me toca uno? Súper difícil Acá en la TAM tomas un auto Y si no lo chocas Puedes ir con tu DNI A solicitar licencia Sí, eso me han dicho Que ahí no te piden Examen Ni nada Tengo miedo Tengo dos intentos más ¿No? Activando los láseres Los láseres de Sansón Han llegado hasta aquí Tuve mucha suerte De que me tocaron Preguntas fáciles En su mayoría Aunque igual fallé dos A ver si en el mío Me tocan fáciles también No, si tiro la señal De prohibido el paso Por el barranco Se puede pasar, ¿no? Si no hay señal No funciona así ¿Cómo que no? Vaya Hola, conde Hola, Storm El ascensor que tienes delante Conecta con el lift Que lleva hasta el ala de Corsica Ya tenemos un objetivo El primer nodo está Al otro lado del ascensor Tendrás que encenderlo Para acceder a los dos de arriba Trabajar duro No es lo mío ¿Tienes el psicotécnico? Eso no sé ¿Cuándo me lo hacen el psicotécnico? Recordamos a todos los empleados Que debemos mantener El nivel de máxima seguridad ¿Saben lo fácil que es Confundir a los sujetos Que no son empleados? Para comprobarlo Debemos seguir estos pasos Pidan siempre una identificación Si tenemos pasos personales Es por algo No den por hecho Que han enviado gente De otro departamento Yoxid, muchas gracias Eviten que se cuele nadie Por la puerta Que se encuentra detrás de ustedes Si es necesario Tírenlos al suelo Y salgan corriendo Para asegurarse De que nadie los sigue Hagan preguntas informales Que puedan dar pie A que dichos sujetos Reconozcan que no están Contratados en la empresa Por ejemplo ¿No le gustaría trabajar Para insertar nombres De la competencia? ¿Para infiltrarse en Bandelea Y robar sus secretos? Con esta azul Tires pistas Entre todos Haremos que nuestro trabajo Sea un lugar seguro ¿Qué opinas del Fernanflu Panameño? No lo conozco Sorry ¿Cuándo me he perdido? Te has perdido 15,49 minutos Tapes Pensé que tenía más dinero Estoy pobre Estoy pobre Yo no hice antes El teórico Y eso es donde se hace ¿Qué es esto? Quiero romper cosas Sé que vine a arreglar cosas Pero Va en contra de mi naturaleza Me han creado un puente en la cara Un poquitito más Y me revientan Vamos para arriba Digo Para abajo Rangu Thank you for the ride Buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Monico Todo ardido en tu honor Oh Estoy orgullosa Estoy orgullosísima Rangu Orgullosísima Pau Thank you for the follow Todo ardido en tu honor Thank you Las órdenes han sido confusas Pero los láseres de seguridad Están listos Este juego mola un montón Aunque no se enciendan Es un buen trabajo Ranguegeta Thank you for the follow Rangu No se ha lesionado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No estoy orgullosa Que lo vuelvas a hacer Claro Por eso estoy orgullosa Y a Skronos Muchas gracias Pues este juego Está super guay Creo que es por aquí Así que voy a ir Primero por arriba Soy la hija de Rangu ¡Qué fuerte! So Thank you Cosas Secretas Dark Muchas gracias Por el follow ¿La serie la subirás a YouTube? Sí Se empezará a subir Cuando se termine Pokémon Ananser Muchas gracias por el follow Hola Rey Guajorote Rangu nos decepcionó ¿Y qué hizo? Si quemó cosas Eso nos decepciona Noel Muchas gracias ¿La estatua es Jack el guapo? No No lo he Bueno Este es Hi-Fi Rush No sé si conocéis el juego Pero es de Pelear con ritmo Sokar Gracias por el follow Sokar por Sokar El de 5 elementos Me sigo Me sigo porque me cae bien Ahora me voy a quemar Vivo de un amigo ¿Vale? Vuelvo montar este juego Así que mola Sí Parry Sí Parry es con ritmo También De hecho creo que la sala Que viene voy a tener que hacer parry Porque acabo Vi un robotito De estos estrellas Que son los que sueltan él Y el ataque de parrear Poema de Mocho He escrito un poema Sobre la limpieza Fregar suelos es mi labor Nadie más limpio que un robot Aunque no haya resto de suciedad Yo friego y froto en profundidad Ojalá quien lea esto Encuentre la paz Mocho eres todo un artista Todo tiene ritmo Lo único que no tiene ritmo Es el ritmo El ritmo también tiene ritmo Estas son las cosas Que me hacen parrearlo normalmente Pero Parece Que no están muy activos Drowney Gracias por el follow Ah Seguro que cuando arregle La cosa esta Se vuelven a activar Y tengo que pasar de nuevo De vuelta Y voy a tener que Pegarle Ah Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si lo puedo parrear A ver si lo puedo parrear A ver si lo puedo parrear Vale A ver si lo puedo parrear Hola Buena Un saburái Mirta Gracias Vale Vale Chau 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 Parrear Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que fue sin querer creo que mi tamagotchi tiene sueño sí, a mi, mira listo fue sin querer me voy, ya se le pasará he hecho algo mal ya yo quería golpear las cajas no al robot a ver, cuál está descolocado esta vez vale no me puedo decidir, me tiro oye, que puedo llegar, espérate creo que puedo llegar una de esas a ver a dónde me lleva aunque no sé si me llevaría a algún lado a lo mejor es solo por si me caigo le voy a cantar las 40 a quien haya diseñado esto puse unas señales para los nodos pero las plataformas me parecen todas iguales ¿tienes un tamagotchi aquí? tengo ocho tamagotchi pero ahora mismo solo estoy usando uno es el nuevo que me llegó el de Kingdom Hearts pues vengo por aquí así me gusta con violencia yo le pegué sin querer hola no pasa nada yo te lo abro ya está a ver no a ver qué altura y este fuego ¿quién me lo rompe? no no le puedes pegar al fuego ¿no? ya está ya está ya puede ay ya no puedo hablar con él un ejército de tamagotchi sí total total y ejército eh un coso hola buenas tardes gracias gracias tengo por el toro Gracias, Carlos Esta caja voy a ir volando ¿Qué caja? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Hice algo y no me di cuenta Sabía que se iba a abrir eso Y ahí hay cosas Bueno, la flecha dice que es por ahí Así que yo vengo por aquí Hola A las cajas No al robot Ahora tengo miedo de pegarle a cualquier cosa Al lado de estas cosas No te pongas cerca cuando te estoy dando golpes Luego te quejas y te pegó Te tengo mente así, hueco Ánimo dibujando Puerta rota Tengo ya casi 15.000 de dineros No está mal Por un futuro sin violencia Si parmética que hará ¿Habrá punto SSS? Creo que el máximo es SS Pero no estoy segura Pura libero y don Chilin Y eso lo pegaba en esa dirección Es tu culpa por atravesarte Exacto Quiero romper la caja Era más fácil de lo que pensaba No, ya no El clasico o uno, ¿no? ¡Muy bien! ¡Macarón! ¡Aquí! ¡No tengo que tirar! ¡Muy bien! ¡Me está dando miedo el samurai ese! ¡Suscríbete al canal! ¡No pus萎 absorber! ¡No VANAS PARO 3,000 Motypes! ¡Muy bien! ¡Yo voy a pasar ya...! ¡Debería azuis! ¡AILLOS! ¡Y casi el diro! ¡Suscríbete! 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 ¡Irgitante! ¡Vamos a la cinta! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Se ha estado cerca A ver, ¿de dónde vine? Eso huele a secreto Porque la flecha está por ahí, ¿no? Contraatacar el contraataque Es un genio La verdad es que no entendí mucho Cómo sería eso Hola Me alegro Pero... Está todo cerrado Igual tengo que venir aquí después Claro, tendría sentido que venga aquí Cuando active el nodo Voy a activar el nodo Está todo controlado ¡Solteazco! ¡Muchas gracias! Voy a darle lo suyo Eh, ¿cómo que no? Lo tengo, Chai ¿Está bien el robotito? Tal vez también ha sido sin querer, ¿eh? ¡Soy testigo! Tío, no tengo ni idea de cómo he llegado aquí ¿Cómo vuelvo ahora? Seguiré el mapa antes de que se me olvide ¿Cómo me gusta limpiar? ¿Cómo me gusta limpiar? ¿Qué va a quedar como lo yo? Eh... No habéis visto nada No habéis visto, no No habéis visto No visteis No he visto Comentarios sobre el diseño de seguridad Estoy completamente de acuerdo Con que el diseño del ala 1 del departamento de seguridad Deja mucho que desear Pero a estas alturas rehacer el diseño y mantener intactas Todas las instalaciones sería poco eficiente Por supuesto se está barajando rehacer el ala 3 Con un nuevo diseño, pero por ahora Haremos lo que podamos con el ala 1 Parece que no hay nada bien hecho aquí Ahora tengo que subir ahí arriba Pues voy No puedes negarlo, asesino Quien lo haya visto dentro del mismo destino Que el robotito Estaba mirando el que no era Le he dado la B en vez de la A Hoy reemplacé mi joystick del Joy-Con Parece que hay una ruta junto al flujo de datos principal Fíjate bien, Chai Aún tenemos que activar el otro nodo de datos Vale, voy A ver si cesa el drifteo Por ahora no hay Pero No me quiero tirar por ahí todavía Quiero ver si La sala aquella se activó ya A ver Era por aquí No ¿Dónde era? ¿No era por aquí? ¿Puraría que viniera de ahí? Ya no puedo volver A lo mejor tengo que volver por otro lado Te va a demandar Nintendo ¿Por qué? Yo solo estoy arreglando la cosa que está rota Si no quieren que las arregle Que no se rompan ¿Y esto? Porque hay como un diamante Ah, a lo mejor está diciendo La cosa secreta que hay ahí Me tiro Au Au Por Thank you for the follow Au Ah Hola Buenas Vale Vale Si que era 12 Es verdad Tenía razón Informad de todos los tapos Literales y figurados Recordatorio de atemporizador de láser Borrar después de instalar 1-1-3 Vale Au 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 Ahí Que ajustadito Acceso a la 1 Al fin podemos poner internet en mi casa En el campo Van a ir a instalarlo Que guay Mola que las casas del campo ya están consiguiendo internet En todos lados Haber construido todo eso con ritmo Debió ser espectacular En teoría lo construyeron normal Pero Yo como que influí en su ritmo De alguna forma O algo así era el lore Eh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah Vale Entonces la sala donde yo quería ir Era esta Yo triste Volví a trabajar Ánimo Te entiendo Vale Pues no Todavía no hay Electricidad aquí Tengo que volver aquí Cuando restaure todos los nodos A ver si es cosa de eso Let's go Hola Hola ¿Has arreglado el nodo? Sí Me has salvado Gracias Sí ¿Tu ritmo es como un virus? Algo así He infectado a todo el mundo ya Me dejé un ritmo contagioso Nunca mejor dicho Eh Espérate ¿Dónde está el botón para este? Ah, vale Hola Hola ¿Has visto esa ruta? Pero ¿Cómo voy yo a subir ahí? Me imagino que es el típico asunto que uno debe resolver solo Ya lo resuelvo yo Os reenvío esto Hay datos jugosos Todo sobre nodos Guía básica para saber si debe gestionar un nodo de datos ¿Sabe lo que es un nodo de datos de usuario? Bien Eso significa que debería gestionar uno ¿Conoce las terribles consecuencias de quedar atrapado en un nodo de datos? Si la respuesta es no Está capacitado para trabajar con ellos Tiende a golpear los equipos que no funcionan correctamente En ese caso no está capacitado para trabajar con nodos de datos La palabra nodo de datos me traba la lengua Nodos de datos, nodos de datos, nodos de datos, nodos de datos Hola Percy Si alguien por ejemplo está caminando ¿Estaría caminando conmigo por tu culpa aquí? Sí Fíjate si todo se mueve al ritmo Cambio, muchas gracias por el follow Mirad pantalla Mira eso Lo he contagiado a todo Hola, buena No vais con ritmo Voy a tener que mataros Un nodo de datos Nekonovo Nekonovo ¿Por qué me cuesta tanto ubicarme? Para aquí Hola Frodo Para intentar nodos de datos didácticos Nodos de datos didácticos Nodos de datos didácticos No, no, no Más puro, thank you Sí, verdad Ella es buena, seguro No se sorprendió No te creyó Y a diferencia de los otros jefes No intentó matarte de inmediato No sé por qué iban a ocultar la información sobre Spectra a la jefa de seguridad ¿Será que no se fían de ella? Yo quiero uno de estos con mi casa ¿Para matarlo o no? No ¿Para matarlo o no? Mientras más avanza el juego más ganas tengo de una serie de lo mismo Aunque bueno, ya con las cinemáticas del juego ¡Uy! ¡Ah! ¡Hó! Este ha sido rápido ¡Vuelta a confundir la A con la B! Vale, pero primero me voy a ver si aquel ya está activado Vale, aquí ya estuve creo Más le vale haber algo importante en la sala que ella secreta Por aquí Hola ¿Tú puedes quemar al fuego? Por supuesto que sí Mierda A ver Mierda 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 ¡Gracias! 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 Ese último no se puede parrillear, creo. Porque no se pueden hacer... ...entre tiempos. ¡Mandrak! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por el Prime! ¡No salió! ¡No lo escuché! ¡Gracias! ¡No salió la alerta! ¡Gracias! ¡Besito! ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí. Antes de enfrentar... ¿Puedo irme a...? No viene el... Pero da igual. Quería irme a la sala secreta. Me da mucha curiosidad. ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡No se muere! ¡Eh! La de a Parry. Vale, cuando hagas eso me voy. Ay, si estaba detrás de él. Te siciné. Sicinado. Salió eso, no sé lo que andaba a traje agregando. Voy a subir un poco el volumen, bueno, claro, no puedo subir el volumen de una cosa y no de la otra. Casi F, no, 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 pero no fue F, esto que era, ah, vale, lo de los nodos. Eh, pues, tengo que ir al otro, a ver, por ahí, y pa'lante, pa'lante. Eh. Vaya, lo has conseguido. ¿Por qué te sorprende? Porque no se puede confiar en los humanos. Eh. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a ser de fiar con esta carita? Eh, sin comentarios. Oye, ¿por qué dejad de entrar en Astrom? Tienes pinta de modernilla o bobo. ¿Modernillo? Por los pantalones. ¿Qué conste? Que me has ofendido. Pero ahora tengo que irme. No veo por qué no. El ascensor central funciona. Puedes acceder al lift. Anda, has hecho un amiguito robot. ¿Eh? No, se ha reído de mis pantalones. ¿Y qué nos da? Oh. Vamos, baja con el ascensor y tomaremos el lift hasta el ala de Corsica. Espérateme. A mí me gustan sus pantalones, señor Chai. Qué incómodo, pero se agradece. Nodo activado. Ya te decía yo que estos trastos funcionarían. Nitocondria a ti también. Al fin podré dormir. Voy a sumimir. Eh, ah, 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 ah. Mira, por aquí creo. Por fin sabremos qué hay en esa sala secreta. Me muero de gana. Ahora sigue cerrada. Espérate. Este no es, ¿no? Aquí no es donde acabo de estar. Puede que aquí sea donde acabo de estar. Tenía que ir por la otra, pero aquí también hay algo. ¿Dónde está? ¿De dónde salen de aquí? Exijo otra plataforma. Mira, ahí viene. Hay misterio. Muy misterioso. Sí. Andrés, gracias por el follow. Perfecto, ¿cómo he llegado aquí? Bueno. Ahí arriba hay otra cosa, pero primero voy a romper esto. Así lo hago. Ahora continuamos. De meteorológico. Y но... Ya. Hay músculos de parte del juste extra. Eso, vamos. Quejas de Corsica Estoy hasta el gorro de los correos de seguridad de Corsica Ya he pillado que la seguridad es importante Que hay que cambiar la contraseña y todo eso Pero es que parece decir que es culpa mía Que me levante de mi puesto de trabajo y deje abiertos los archivos Más importantes a la vista de cualquiera Vaya manera de echar balones fuera Pero ¿Qué pasó? ¿Qué se abrió? No lo vi Ah, creo que... No, espérate ¿Qué se abrió? El imanes a lo mejor Bueno, para abajo Que creo que tenía que ir al otro lado Entonces ¿Por qué jefe está aquí? Estoy por la de seguridad todavía Bien, la sala secreta Eh, sigue cerrada Pero Estoy furiosa A lo mejor esto va más adelante o algo Porque no tengo ningún modo de encender eso Pues nada, me voy Eh Estaba cayendo bien sobre la plataforma Está todo controladísimo Fun, cosas, cosas Fun, cosas, cosas Eh, yo no voy No, 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 no voy Destruido Que era modo ritmo Feel the rhythm El lift debería estar delante Y estamos un paso más cerca de Corsica Nos ha salido bastante bien, ¿no? Hemos colaborado y hemos unido fuerzas Como tiene que ser, muchacho Somos un equipo Sí A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti también Ajá, un coso, a ti, 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 El ataque este de Macaron Vale, ataques los tengo Entonces Ahora los ataques especiales Creo que no me da para muchos Voy a comprar este Aunque no me los puedo equipar los dos, ¿no? No Bueno, iré con este mientras Graffiti Ya no hablo cuando veo un graffiti Hola Escapando De nada ¿Por qué? ¿Yo qué hice? ¡Ay! Uno lo hizo Ten cuidado que te mato sin querer Casi Cuidado, Chai Quiero entenderte una emboscada en el lift Estos son como los tíos de arriba No me conocen Ya verás ¿Qué tal, compañeros de Vandelei? Usando el lift Madera sea Eso, soy el tío ¡Idiotas! ¡Él es la anomalía! ¡Qué violencia! No ha sido culpa mía Eso sí Natural ¡Justo! ¡Qué violencia! ¡Faera! ¡Hala! ¡Hola, El Llamón! ¿Corsica es un pájaro? ¡La que nos espera! Así que los combates desde afuera se ven así ¡Aww! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Eco Levi! ¡Aww! ¿Qué es eso? Pues sí, el nuevo especial es solo aéreo No sé si me gusta No sé si me gusta No sé si me gusta Por obras en las cercanías Puede haber escombros peligrosamente cerca del ascenso ¿En serio? El seguro de la empresa no cubre los útiles accidentes relacionados ¡Cuidado, Tai! Vale ¡Aww! 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 ¡EVITAR significa no dejar que le volteemos! ¡Eh! ¡Esa lo metió uno! ¡Aww! ¡Aquí llegan los refuerzos! ¡¿Me da algo al cáncer? ¡Oimt! Valle ¡Vale! ¡Ve a verme! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Ve a ver más! ¡Aww! ¡Ahh! ¡Ve a ver tranquilo! Me he ganado en varios Vale, tengo que esquivar ¿Ya? ¿No hay más? Perfecto ¿Qué? ¿Tú en dónde? «Condida parada» «Condida parada» «Carcando sin ties» «Bien dijo que a suerte» Ah, que era héroe, me se olvida. No me gusta, viene el otro otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos a intentarlo! ¡Macarón! ¡A ti, solo! ¡Voy a darle a los dos! ¡Vale, Macarón! ¡El fío así como uno! ¡Toma! Vale ¡Wow! ¿Tú de dónde sales? ¡Vale, Macarón! ¡Prueba eso! ¡Vale, Sandler! ¡Y detenerte feliz! ¡No es Climus! ¡Yo me empiezo la misión desentrenada! ¡Vale! ¡Es la única broma que te permite! ¡Vale! ¡Voy a darle a los dos! ¡Ha caído! ¡Vale, Macarón! ¡Lo tengo, Chai! ¡Adiós! ¡Yo me plamo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Macarón! ¡Llegan dos frenos! ¡Dejame la mí! ¡Vale, Mar料! ¡No, lo dejame! ¡Vale, Mar料! ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mar料! ¡Vale, Marahaha! ¡Vale! ¡Vale, Mar料! ¡Vale, Mar料! ¡Vale, Mar料! ¡Oh! ¡Saltando! Chai, ¿me permites? Bueno, me ha agrado el gato. Bueno, frenar ha frenado. ¡Bienvenidos a Lala 2! Un viaje muy tranquilo. ¡Bienvenidos a Lala 2! ¡Bienvenidos a Lala 2! ¡Bienvenidos a Lala 2!